El padre Luis Azano, quien es ahora el párroco de allí. Ha pasado, recién hablábamos detrás de cámara, por varias parroquias, pero en este caso el padre Luis Azano es muy conocido, porque el padre Luis Azano es el padre evangelizador de las redes sociales. Esto es así, padre, buen día. Sí, buen día, un gusto de poder compartirlo con todos ustedes, con todo el equipo. Y la alegría es esta, ¿no? En primer lugar, alegrarnos por los 50 años de la parroquia San José Obrero, que hablábamos recién, si bien el 1 de mayo es la fiesta, pero un 29 de aquel tiempo, el 29 de septiembre del 72, el padre Pepe, o como se lo conoce José Eloy Mejalchi, había fundado la parroquia en la zona del Colmenar, que en aquel momento todavía no estaba establecida como la comunidad y la municipalidad de las Talitas, sino que después se empezó a gestar y después se empezó a distribuir por todas las comunidades, ya que comienza en las Talitas, pero termina en límite con Salta. Por el otro lado, sí, me dedico a la evangelización, a las redes sociales. Hace como 10 años que estoy abocado ahí y por sobre todo comenzando por aquel tiempo del año 2012, cuando me habían, bueno, invitado a participar de una comunidad internacional, que es desde la Universidad de la Santa Cruz, en donde podríamos comenzar a trabajar con lo que en aquel momento se le llamaba redes sociales y medios de comunicación. Pero imagínate, 2012 todavía no existía. En ese momento el WhatsApp era furor. WhatsApp era el furor, todavía no estaba el Instagram, todavía no estaba el Facebook, todavía no estaba ni siquiera Snapchat y comenzábamos a trabajar en un proceso de lo que, por ejemplo, lo que nos decía Joaquín Navarro Valls, que era en aquel momento el vocero del Papa Juan Pablo II, nos enseñaba y nos decía la transmisión del mensaje tiene que ser algo conciso, concreto y preciso y puntual. Entonces ahí hemos comenzado con WhatsApp en donde, claro, hasta el día de hoy todavía seguimos con este mismo sistema. Y yo digo, ¿lo digital ha salvado, yo he leído una vez que dice, ¿lo digital ha salvado la cercanía hacia la iglesia? Lo digital no tan solo ha salvado la cercanía de la iglesia ante la persona en concreto, sino también ha gestado un nuevo diálogo en donde las personas hoy tienen un diálogo concreto y directo con aquel que es el párroco, la secretaria parroquial, porque vos imaginate que las comunidades parroquiales hasta el día de hoy siguen trabajando con un poco de, yo diría, de retroceso, en donde todavía seguimos hablando de que hay que llamar al fijo, en donde todavía tenemos que seguir buscando el papel. O las cartas que ya se... Las cartas. Entonces es algo que todavía no se ha terminado de afianzar y con mucho el Papa Juan Pablo II lo comenzaba a proponer y que el Papa Francisco en el año 2018 lo empezó a ejecutar en el tema de empezar a manejar la virtualidad dentro de la iglesia, en donde vos, Lau, podés, en vez de llegarte a la parroquia, mandar un mensaje de WhatsApp a la secretaria para que te reserve la misa de tal familiar. O simplemente que si necesitas el certificado de bautismo, se te lo mande por mail. Bueno, eso es algo que todavía nos está costando trabajar, que es una propuesta que tenemos que hacer como comunidad y que creo que todavía sí es algo que todavía seguimos viendo la manera de darle vuelta. Por un lado eso y por el otro lado, evangelizar en las redes con una alegría y con un entusiasmo, ¿no? Entonces que Facebook, Instagram, la gente pueda recibir su mensaje y en el estado de WhatsApp lo pueda publicar. Y hay gente que no la está pasando bien y yo recuerdo que reenviaba cuando me enviaban en el grupo del Padre Luis Azano que estoy, reenviábamos la palabra del día y me decían, ¡ay, qué hermoso escuchar! Justamente me está pasando esto. Sí, sí. Justamente estoy en esta situación. Bueno. Es tremendo. Estamos con el Padre Luis Azano. Sí, no, y creo que es lindo eso porque es evangelizar en el tú a tú y ustedes mismos saben y son conscientes que hoy hay un estudio que la mayoría de las personas están pasando entre 11 a 12 horas mínimo, y eso es la palabra mínimo, en el celular. Entonces, nuestra vida se resuelve en el celular, un informe que vos podés anunciar, Laura, aquí en el canal, lo hacés desde el celular o desde la computadora. Cuando tengo que viajar ya tenemos la costumbre de entrar a Google Maps o entrar a ver en el UOIS dónde tengo que irme, es decir, hasta incluso la cuestión del registro. Entonces, yo creo que la iglesia tiene que seguir trabajando en esta evangelización en el tú a tú a través de un celular. Padre Luis, ¿cómo van a ser los festijos de estos 50 años de la parroquia San José Obrero allí en el Colmenar que está ubicada en Pedro de Mendoza 50? Así es, Pedro de Mendoza 50 comienza allí esta fiesta en el día de ayer. Primera, comenzado con el famoso trigo, ese trigo que comenzó de ayer con el Obispo Emérito de Santiago del Estero, hoy con Mons. Rossi, Obispo Emérito de Concepción y mañana con el Cardenal Luis Villalba. Es la gracia y la dicha de que tiene Tucumán de tener un cardenal. Y por ese mismo motivo, mañana a la noche, 22 horas, comienza la Orquesta Sinfónica a preparar todo lo que es la festividad de San José Obrero del Colmenar con una hermosa sonata. Y a las 12 de la noche cantaremos el cumpleaños, rendiremos un honor al Padre Pepe Loy Mijalchi, que es el que fundó todo esto. Y el día 29, ahí tenemos tres características. Primero, se reconstruyó el templo en su totalidad. Entonces, ahí tenemos una reconstrucción total en donde hemos puesto nuevo altar, nuevo ambón, nueva situación de las paredes, nueva situación del jardín de afuera. Entonces, como ustedes saben, y la ley católica lo sabe, para que eso tenga una función plena, tiene que ser consagrada por el arzobispo. Tiene que quemar fuego, tiene que poner óleo, óleo consagrado que se consagra solamente el jueves santo. Así que ahí estaremos, en primera instancia, reconstrucción del templo. Segunda instancia, va a ser invitar a todas las comunidades, porque la particularidad que tiene nuestra parroquia es que llega hasta el límite con Salta. Termina en Candelaria, en la zona de Candelaria de Salta. Entonces, nosotros, como parroquia, tenemos 90.000 habitantes, 151 kilómetros alrededor, y a la cual solamente somos dos curas. De paso, también, para que recen, para que haya más curas. Somos dos nada más para 90.000 habitantes. Así es, termina en la zona de Chorrillo. El 2 de febrero de la fiesta. El 2 de febrero, que podemos ir a festejar la próxima vez. Le digo que ya están pavimentando, ¿no? Están haciendo todo, desde la Ruta 9 hasta la Candelaria, el pueblo, que son 13 kilómetros. Sí, sí. Fui el otro día específicamente a ver eso. No me digas. Ya están haciendo las obras de arte y van a apalmentar. No me digas. Sí, sí. Qué tool, ¿eh? Acá tengo los videos. Ahí está. Porque Uruguayan se ríe, pero es verdad. Yo iba a Metán y entré a ver solamente la obra. No me digas. Fui hasta el pueblo. Espectacular. Porque sabía que había el padre Luis, que nos iba a contar. Así que la próxima vez que vaya... La próxima vamos. Claro. Podemos ahí a ver, hacemos un análisis de cómo ha sucedido el proceso, de cómo ha terminado esa vaca en una parrilla. Sí. Va a estar el oficial Gordillo, porque una particularidad. Mira, Dani es de Famaillá, el oficial Gordillo también de Famaillá, pero fue bautizado allí en esa parrilla. Así es. Dicen que ha sido bautizado y que ha hecho la catequesa en la primera comunión y que le hizo renegar a la catequista. Mirá. Así que ahí ya tenemos todo marcado. Por cosas como esta se originó la discusión si Lola Mora es salteña o es tucumara. Exactamente. Incluso en el jardín se habla de que dice que es salteña. Viste el jardín que está ahí cerquita. Claro. Sí, sí. Así que está ahí. La jurisdicción de Tucumán, como en este caso con la iglesia de la Candelaria o con la gente de la Candelaria, presta la confusión. A ella, dicen los salteños, nació ahí pero la anotaron en tranca. En tranca. La parroquia abierta. Exactamente. Ahí está el problema. Claro. Pero bueno, podemos disputar un partido de fútbol contra gimnasia de salteña. Es argentina. Es lo importante. Y además es muy lindo porque en ese sentido Lola Mora cuando hizo la famosa Estatua de la Libertad al frente de la Plaza Independencia dejó marcado esa instancia de que ella lo hizo mirando a la Casa de Gobierno, a la estatua. Era la condición que había puesto ella porque decía que cada gobernante que cada vez que salga al balcón vea la Estatua de la Libertad porque la libertad del pueblo depende de él. Bien. Bueno, padre, reiteramos entonces 29 de septiembre las fiestas de los 50 años de la boda están invitados todos allí a la zona del Colmenar. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, gracias, padre. La bendición para todos los televidentes que están allí. Ah, perdón. Le mandamos una bendición para todos ustedes. Los acompaña y los proteja en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias. Bueno.